Yannet García, la chica del clima, conductora del programa Hoy, fascina con un nuevo vídeo que publica en sus redes sociales y en el cual seduce con su diminuta ropa íntima. Yannet García, quien es originaria de Monterrey, posee un cuerpo envidiable, y lo sabe, por eso gusta de publicar constantemente vídeos e imágenes en donde lo muestra, cosa que le agradecen sus fans. A través de los meses, Yannet García ha incrementado su popularidad en medios de comunicación y redes sociales, donde no deja de mostrarse coqueta, erótica y bella. En su última publicación se ha dejado ver con una nueva y diminuta ropa íntima. García compartió lo anterior en un vídeo que ha sido grabado en Monterrey, y se desconoce al momento si es que la publicación formará parte de algún catálogo de ropa interior, revista o calendario de año nuevo. En esta nota. ¡Gracias!